Pues amigos de este programa, el turismo sale a tu cuerpo, hace feliz tu día. Bueno, muchas gracias por esas palabras de emoción, realmente, wow. No tengo más que decirles que muchas gracias, gracias a doña Amanda, gracias a Patricia. Muchas gracias que son unas mujeres muy importantes en mi vida personal, y también en el programa, así que bueno, mandarles un gran abrazo y un besote. Y es lo que van a escuchar en el programa. Y que están escuchando. Bueno, sin más antes de seguir, tengo algunos mensajitos, pero más que todo tengo otra noticia también, que es tan importante, como decir, mediante el Ministerio de Culturas y Turismo, wow, se puede decir de que el viceministro, Ricardo Cox Araníbar, es lo que dijo lo siguiente. Desde el anterior jueves, desde el jueves 5 a lunes 9 de octubre, en la localidad de Vallegrande, departamento de Santa Cruz, se ha convertido en el centro de realización en el encuentro mundial de 50 años en Bolivia, que reunirá a más de 4 mil personas en un variado programa de conmemoración a la gran figura revolucionaria de Ernesto Che Guevara. Lo que se quiere enfatizar es que Vallegrande ha abierto sus puertas, las casas de los vallegrandinos han abierto sus puertas, Vallegrande siempre ha sido el espacio de acogimiento de los visitantes, que si por estos días estará en el centro de atención mundial, manifestó el viceministro Cox Araníbar y aclaró que de esa noche, Vallegrande es el centro de la conmemoración, sin embargo, la ruta del Che se inició en Samaypata. Anoche se realizó un evento en un conservatorio del paso del Che por Samaypata. Fue cuando se tomó el pueblo y cuando la guerrilla del Che alcanzó la trascendencia internacional, señaló Cox, aseguró que este jueves se instaló el campamento internacionalista en Vallegrande, con más de 400 carpas que tratarán de albergar más de 4 mil personas, es decir, 10 personas por cada carpa armada. Todos los hoteles están virtualmente ocupados, por lo tanto, se han habilitado algunos alojamientos provisionales en las unidades educativas, como se sabe, las labores escolares se han suspendido por estos días por el encuentro mundial de 50 años del Che en Bolivia. Y además que existen las presentaciones de libros, muestras, fotografías, exposiciones y de pinturas primicias de películas sobre la vida del Che. Bueno, qué interesante la vida del Che realmente, son palabras del viceministro Cox Araníbar. Vamos a decirles, también tenemos una entrada muy rica de integración cultural que va a bailar en Buenos Aires, el viernes 6 de octubre, este sábado 7 que ya lo están haciendo, diagonal de la norte de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, vivir algo distinto, porque Bolivia trae nuevamente toda su tradición folclórica, música, cultura, viva, danzas y gastronomía para compartirla con los argentinos. El día sábado vamos a tener una gran entrada folclórica denominada Integración Cultura Bolivia. Baila en Argentina, donde estarán 140 fraternidades que estarán participando en diferentes especialidades, con el acompañamiento de diferentes bandas que tocan instrumentos metálicos de vientos y la colectividad boliviana. Firmó este viernes la TV pública de Argentina, Santo Tito Vélez, embajador de Bolivia en Argentina. Queremos hacer extensivo la invitación para que todo el pueblo argentino y quienes estén acá en Buenos Aires para que puedan participar de esta gran entrada de colores, vestimiento, música, danza, comida. Realmente será espectacular la entrada de este sábado. Agregó además que informó César Cocarico, el ministro de Rory Tierras, estará presente en la entrada boliviana que empezará a las 8 y recorrerá la avenida Carlos Pellegrini, la diagonal norte, para concluir en la Plaza de Mayo. La entrada folclórica boliviana en Buenos Aires ofrecerá danzas autóctonas, aukiauki, caporales, diabladas, incas, cuyahuadas, llameradas, morenadas, muyumuyo, negritos, alay, sayas, ikuris, tinkus y tobas. Consuelo Tapia, gestora cultural y quien organizó la primera transmisión en vivo con un equipo de Bolivia TV en 2012, recordó que no había ninguna política pública para hacer una defensa de estas entradas folclóricas bolivianas que solo se hacía en los barrios periféricos de Buenos Aires. Gracias al apoyo del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, hubo el apoyo económico para que ingrese la entrada folclórica boliviana a la avenida de Mayo, cerca de la Casa Rosada. Es como un hito logrado por la comunidad boliviana, al haber pasado por esta avenida en Buenos Aires destacó. Tenemos algunas imágenes de lo que es la entrada y vamos a estar subiendo en tu programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz Tu Día. Realmente nuestra morenada, los sokiokis tienen una historia, así que esa historia hay que decirla ya en los demás países, que esto es 100% boliviano. Ya volvemos a tu programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz Tu Día. Antes de irnos a la pausa, ya saben sus mensajitos al 605-091-01, 605-091-01. Para Productos Marca Corp, también al 605-091-01, 605-091-01. Y también para WhatsApp de contactos para empresas que quieran hacer también publicidad en el programa, también al 758-098-76, no se olviden que estamos con todos y con el programa también de Steve Carrasco en Radio Cana para la campaña navideña por una sonrisa del niño en las comunidades. Así que sin permiso del programa El Turismo Sana Tu Cuerpo, estamos en conjunto para los niños que lleven un juguete, llévenlo nuevito, no lo lleven usado, por favor, así que es muy importante para los niños. Y si tienen juegos de memoria, también llévenlos. Sería muy grato también tenerlo allá en el programa. Sin permiso el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz Tu Día. Ya volvemos, haz una pausa publicitaria y ya volvemos.